Diego, yo pasé bárbaro. Yo también. Estoy pasando. Me han preguntado, me dice, eso no puede ser un jarrón, ¿verdad? Porque tiene un agujero, si pones agua, como que se cae. Si pones tierra, también se cae. ¿Qué es un instrumento? Es un instrumento, es un instrumento musical, muy propio de la parte indígena. ¿Sabe quién me lo regaló? Cuéntelo usted. No, me lo regaló la compañera, la esposa de Gerardo. Mónica. Mónica. Ah, pero... Me lo mandó de regalo y bueno, lo compartimos aquí. Precioso. Es un instrumento, ¿no? Es un instrumento, exactamente. ¿Cómo se llama usted que profesor de música? No, realmente son vasijas. Son vasijas. Tiene un nombre, en africano tiene un nombre, si los digo en este momento. Ganga. No, ganga no. Un alfanga. No, pero bueno, es un instrumento, es precioso y creo que alimenta lo que es todo esto, ¿no? Nuestras tradiciones y nuestro punto de encuentro que siempre, más allá de la información, va por la música. Exactamente. Diego, el agradecimiento una vez más a la gente de 33, al pájaro, al pato y a todas las aves. A todas las aves que andan por ahí. Que son amigos, que siempre, como vos lo decías hoy, cuando vamos a 33, tiene un plus, ¿verdad? La amistad, el cariño, el afecto y bueno, y nosotros orgullosos de volver. ¿Y sabe una cosa? Dígame. Hoy no lo voy a decir, pero volveremos el mayo a 33, ¿eh? Ah, sí, ya, sí, sí. No, no, pero no. Ya le voy a decir. No, diga nada. El próximo domingo le vamos a anunciar. Exactamente. Y bueno, y el próximo domingo si ustedes quieren, Diego, y acá miren que hay una barra barra, Barakae, está Luis, está Néstor, está Gustavo, está Alba, hay una barra bárbara que nos está. La URE que nos acompaña siempre. Así que lo que decimos, estén atentos, los esperamos el domingo, siempre hay más información, siempre hay más material, siempre hay más música para compartir. Mientras que preparás el aperitivo, los domingos aquí en toda la barrilla, ¿no? O el amargo también. O el amargo también, depende de cuando se levante uno. O el whiskesito también. También, lo que quieras tenga que preparar. Usted prepare lo que quiera, nosotros al mediodía, los domingos, los esperamos aquí. Que pasen bien, que anden bien gente, chau.